Estamos en Chalecayer, salen los ensayos o nuevos de Sinaloa con ustedes y a Chaleca Leves Tenía muchas ganas de meterme un trago Pero un trago fuerte para disfrutar De una miradita, de tu rindos ojos, tan grandes suellos como la idioma Quiero emborrachar, pero me emborracho, para ver si puedo mi pena olvidar De una miradita, de tu rindos ojos, tan grandes suellos como la idioma Pa' mi nena ingrata me tiene flogado, por eso estoy loco, pa' ella mi amor Por eso en la bolsa la sigo y le ruego, ya sabe yo le doy palabras que hará Quiero emborracharme, pero me emborracho, para ver si puedo mi pena olvidar De una miradita, de tu rindos ojos, tan grandes suellos como la idioma Pa' mi nena ingrata me tiene flogado, por eso estoy loco, pa' ella mi amor Por eso la busco, la sigo y le ruego, ya sabe yo le doy palabras que hará Ahí quedó pues, claro que sí, palabras de honor por acá, nuevo de Sinaloa con ustedes Esta bonita tarde, claro que sí, festejando cordialmente